El presidente de la República, Otto Pérez Molina, asistió al recorrido de la procesión de la reseña de Jesús de Nazareno de la Merced, para compartir la devoción de los católicos guatemaltecos. Visitó a un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, quienes elaboraron una alfombra con la representación de la referida imagen. Muy contento, mire, venimos a ver primero la traición, la procesión de Jesús Nazareno de la Merced, pero además de eso tuvimos aquí una participación de los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces ellos, por supuesto con el Ministerio de Cultura y Deportes, hicieron una alfombra, que es una alfombra muy linda, tenía más de seis metros y estaba muy bien preparada. Como os dijeron, estuvieron trabajando desde anoche a las siete de la noche, hasta hoy a las siete de la mañana, con la devoción y el fervor que siempre trae estas fiestas. El titular de la cartera de Cultura y Deportes, Dwight Pesarossi, indicó que la composición de la obra fue creación del maestro Jorge Corletto, quien dirigió el esfuerzo de plasmarla en los materiales tradicionales. Para DCATV, informó Carlos Alonso.